El planeta, nuestra casa común, la casa de la humanidad, hoy está en una situación grave, compleja. Cuidarlo es una obligación. De esto depende la supervivencia no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes, constituimos alianzas estratégicas, junto a Fundación Espoterra, Clix Solar y G.A. Sustentable, creando el Programa Federal de Deporte Sostenible, Profedes. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar al medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena, para formar una gran montaña, para generar conductas amigables, que nos permitan conservar la casa de la humanidad. ¿Y vos? ¿Qué haces para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano, de la Selección Argentina de Canotaje. Y mi manera de cuidar al medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos, para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mori Victoria, nadadora de aguas heladas. Y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua, para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Elena Jaromica, nadadora de aguas heladas. Y lo que hago es, cada dos meses, cambio algún producto que uso diariamente, que no requieran plásticos. Como por ejemplo, servicio de dientes, desodorante, pasta dental. Me llamo Guillermina Lazari, soy ex jugadora de fútbol, trabajo para el deporte y para los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas cuidemos el planeta. Que tu huella sea el deporte. En equipo, vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. En equipo. Cuidemos nuestra casa. Muy bien, le damos la bienvenida a todos en esta mañana al segundo programa de Descubriendo el Badminton. Hoy tenemos un invitado de lujo, un histórico, un fundador de este deporte, que es un amigo que me dio este badminton querido, que es Ricky Acuña. Hola Ricky, ¿cómo estás? Hola Alejandro querido, un saludo para vos, para todos y todas los que estén conectados en este momento. Así que, muy contento, muy contento y feliz de poder charlar de este deporte tan lindo, papá. Muy amable, gracias. Bueno Ricky, la verdad que queremos conocerte un poco, conocer de tus inicios en el deporte, de los inicios de la actual Federación Nacional, también de tu presente en este deporte. Así que, si te parece, vamos a caminar ese camino en este ratito que tenemos para charlar, descubriendo el badminton y también una de las cosas que nos ponemos como meta, descubrir a los protagonistas, no solo a los atletas, sino también a los fundadores de este deporte y que lo hicieron tanto bien en todo este tiempo. Así que, vamos a empezar ahí, entrar primero por tu presente. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te encontramos? ¿De dónde te conectás en este programa tan federal que buscamos tener con Descubriendo el Badminton? Contanos un poquito. Sí Ale, mirá, estamos en la provincia de Chubut, en Sarmiento, mi provincia natal. Estamos en Sarmiento, de Comodoro, Rivadavia, 160 kilómetros al oeste, camino a Coyalque, Chile. En el medio de todo eso está Sarmiento, es un paraíso donde está toda la tranquilidad que uno puede imaginar. Estamos bien, mucho viento, como vos sabrás, todo Patagonia es así, hasta meseta patagónica, estamos cerca del lago, el lago Muster, un emblema de la zona. Y bueno, la verdad que el presente es lindo, una escuela municipal muy linda, de más de 45 personas, que arranca nuevamente después de dos semanas de suspensión, vuelve el martes próximo, así que tenemos, bueno, mucha actividad. Gracias a Dios seguimos ligados al Badminton, que es un amor que no se puede olvidar, digamos. ¿Y chicos, adultos, personas de qué edad tenés en la escuela municipal ahí? Tenemos dividido, entre martes y jueves, tenemos unos 45 personas que dividen de 7 a 8, de 8 a 9, tanto el martes como el jueves. Menores de 19 van en el primer horario y los mayores en la segunda, en el martes, tanto el martes como el jueves. Esas son las dos horas, los martes, dos horas los jueves, en un gimnasio que cuando lo vean es extraordinario, tiene tribuna a los tres costados, una cosa muy linda. La verdad que gracias a la Muni y Sarmiento, la verdad que muy buena la aceptación, sobre todo que tuvo hace un año y dos meses que estamos en el pueblo, y la verdad que ha sido increíble, mucha gente, todo. Arranca, tenemos, básicamente apuntamos a los Juegos de Vista Tributense y a los Juegos de Vista Nacionales, con la categoría más chica de entre 11, 12 y 13. Después hay un grupo de adolescentes, de sub-17, que algunos ya están en sub-19, algunos, y después muchísima gente de la adulta, la que viene a jugar, que les gusta aprender porque estamos en una fase, después de un año, estamos en una fase de trabajo de piernas, están moviéndose, están corriendo la cancha de otra manera que el año pasado, no es lo mismo que el año pasado corrían maratones, en vez de jugar partidos, en la misma hora, y ahora están desplazándose de otra manera, cuesta mucho, porque personas que trabajan todo el día y vienen a jugar un rato, cuesta, cuesta enseñarles badminton ya de grande, con todos los vicios que traen del padre, de la paleta, del tenis, y de todas las cosas que puedan traer, donde vos mismo, vos como docente, sabés que enseñar badminton a una persona de 45 años, que toda su vida jugó badminton, va a costar muchísimo que esa persona levante el brazo y pegue arriba de todo, porque van a dejarlo, y pegan, bueno, todos esos vicios, se tratan de corregir un ambiente muy ameno, divertido, se juega mucho de tres, de la pareja que queda fuera de la cancha, y al punto, el que termina al punto, sale, entra la otra pareja, juega un punto, el que pierde sale, entra el que estaba afuera, porque también tenemos cuatro canchas tan llenas, y nos da para seis canchas, pero bueno, por el momento cuatro, tenemos que compartir con otros deportes más, hicimos un pueblo polideportivo, estamos trabajando en la Muni, aparte de badminton tenemos deportista tan antiguo, así que emitimos muchas cosas nuevas en el pueblo. Esperemos que, por lo menos, tienen una actividad más que no estaba antes, y están muy contentas las personas. Bueno, qué bueno ir ganando ese espacio, ¿no? Bueno, y presentate como profesional, ¿cuál es tu profesión? Si bien estás tirando datos, no solo sos entrenador de badminton, sino, bueno, contate, tiranos tu currículum abreviado. Tengo de varios deportes, como esa habilitación, entre comillas, para trabajar con badminton, como algunos otros más, tengo un título, en el 2006 en Lima pude hacer el entrenador panamericano nivel 3, lo terminé, muy linda, la mejor experiencia me da a nivel de entrenamiento, fue en Perú, pese a que había hecho varios de los otros lugares que viajé en su momento con badminton, pero el que más aprendí, porque fue en español 100%, pese a que lo daban las personas de India, y además la Asia de Holanda, fue en Lima, en regatas Lima en 2006. Pero después sí, trabajo con Cavady muy fuerte, jugué el Mundial de Cavady, jugué el Mundial de fútbol australiano, jugué el Mundial de crominton, jugué el Mundial de la cross para Italia, me tocó jugar, jugué varios torneos internacionales de badminton, no jugué la Copa Subirman, no pude jugar un Mundial de bandidos, sí fue el técnico de Argentina hasta el 2011, digamos, pero no pude representar yo como jugador, más allá de todos los torneos que lo representé antes de retirarme, y después jugué el full handball, que es un deporte irlandés, me la pasé jugando para Argentina, lo hice en siete deportes, el difunto Ernesto Rodríguez, en paz descanse, el gran periodista, decía que era el otro Jorge Newbery, digamos, como que yo era el otro Jorge Newbery, digamos, Jorge Newbery era Jorge Newbery, y yo soy el otro Jorge Newbery porque representé a Argentina en siete deportes, y él me tenía ahí, ¿no? Hace cuatro años jugué un sudamericano de Kimball, que es una pelota inmensa de un metro veintidós de diámetro, y jugué el sudamericano, y perdimos la final contra Chile, obviamente, en Córdoba fue él, y bueno, ese fue mi deporte séptimo, digamos, por Argentina, y ya estaba grande, ya me costó terminar el partido, ya uno ya tiene que tener en cuenta sus limitaciones. Ahora vienen a jugar para Argentina en deportes de lanzamiento, deportes más tranquilos, ¿no? O en algún caso, badminton senior, con toda la banda de jugadores que hay esperando un torneo senior, ¿no? Pero esa es la idea, sigo trabajando muy fuerte con Cavadis, soy vicepresidente de la Federación Mundial de ese deporte indio, que es el cuarto deporte más jugado del planeta Tierra en cantidad de personas, ¿sí? Bueno, 750 millones de habitantes de este mundo juegan Cavadis. A veces no es conocido, pero bueno, también pasamos por ese proceso con el badminton, que la gente venía corriendo y me decía, salió badminton en el diario, porque había salido cuatro líneas de badminton en 1990, y era Badgammon, por ejemplo, que decía, era una noticia de Badgammon, y la gente no identificaba ni la palabra, ¿sí? A nosotros nos dio un espaldarazo bueno Barcelona en 92, con su conocimiento, y ahí nos envalentonó para fundar la Febara, ¿no? Bueno, bueno, contanos un poquito cómo empezaste, ¿dónde descubriste vos el badminton? ¿En qué contexto? Me parece que esta historia no la conozco, sé que tuviste mucho que ver con los inicios del badminton en Argentina, pero ¿dónde lo conociste vos? Mirá, yo te cuento, fue una linda anécdota, porque yo siempre fui fanático de los deportes, 16 años empecé a colisionar estadística deportiva, me dedico a la estadística, trabajo con estadística, pero siempre fui fanático de geografía y de deporte, en su momento logré mezclar geografía, deporte, con estadística. Eran 16 años, fui un día a Radio Continental, toqué el timbre, me recibió Kike Wolf, miró los cuadernos donde yo escribía las cosas, me dijo, vos estás enfermo, pibe, ¿cómo vas a escribir todos estos datos en lápiz mecánico, dividiendo un cuadriculado al medio? Era el único que podía hacer eso, ¿no? Me acuerdo que me dijo, bueno, dale para adelante, el periodismo no era lo mío, no fue lo mío, me dedico muchas veces trabajo, pero ahí empecé a indagar en todos los deportes raros que yo podía conocer. Yo jugaba rugby, lo único que tenía en mi cabeza era una pelota balada, y jugaba fútbol también, de vez en cuando, y un día toqué el timbre en la Embajada de Indonesia, Ale, toqué el timbre en la Embajada de Indonesia porque en una enciclopedia escrita, porque no había internet en el año 87, 86, había leído en Clarín que había un abierto de la República de Badminton, 1986, y la final se la gana Vincent Lowe, de Taiwán, a Anwar Lutang, de Indonesia. Yo leo esa noticia, que todavía me la acuerdo de memoria, digo, ¿cómo que gente del exterior viene a jugar torneos a Argentina de este deporte badminton? No, yo tengo que ir a la Embajada de Indonesia, porque es el deporte nacional de Indonesia. Toqué el timbre como cualquier mortal, y en ese momento me atendió Anwar Lutang, que era el jugador que organizaba todo eso entre personal de embajadas, sumado a Ignacio Robredo, que era el presidente de nuestra asociación, y en ese momento donde se arma todo esto de que me encuentran como es el badminton, arranco a jugar en Constitución, en una fábrica de Kedlachios, abandonada, con todas las personas que te puedes imaginar. Entraba, era como entrar en Kosovo, en esos lugares bombardeados, porque era todo escombro, una puerta pequeña, caminar por una fábrica vieja, hasta que llegabas al paraíso, todo verde, una cancha de badminton, una sola cancha de badminton, incalculable, donde estaba Tito Weyman, Darío Díaz Patrón, Daniel Catalán, y ahí conozco a Oscar Malamud, que era el que también estaba motorizando esto. Anwar Lutang me lleva a jugar ahí, y me enseña, me enseña directamente a jugar. Y me dice, vos tenés que ser uno de los que cuando arranque el badminton, esté en ese momento. Y así fue, y así fue, en el 11 de junio del 93, que nos sentamos ahí con Mario Goldberg, con Raúl Sabatini, con él, los cuatro nos juntamos, y se armó la federación, pero la insistencia máxima fue de Malamud, por un lado, y Joaquín Berrios, que ya venía de Tandir, tratando de hacer una asociación, juntamos varias personas, pero la armamos en el 93. Ya hace 28 años que fundamos Febara, mirá, yo tengo 53, así que, y ahora estoy orgulloso de, sobre todo de lo de Ara, con estos pibes que tenés ahí en Buenos Aires, que son una máquina, la verdad que es un momento muy lindo de nuestro badminton, me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho el nivel que estamos teniendo. Así arrancó Ale, 93, 1993. Bueno, y se venía también, un hecho histórico también, no era la primera vez, pero venía algo muy significativo, que fue Mar del Plata 95. ¿No? Exactamente, Mar del Plata, sí, sí, estuve en esa construcción, estuve en esa locura, porque fue una locura, te puedo explicar que venía la, venía la vice, la presidenta de la Federación Mundial de Badminton, de IBF, venía para Argentina a traer dos canchas sintéticas, que eran las que se iban a utilizar para ese Panamericano, nunca bajaron del barco por problemas administrativos, y tuvimos que usar las canchas que teníamos de regalo de hace unos años, y dos minutos antes de que empiece el torneo, estaban nuestros jugadores que jugaban para Argentina, el Panamericano, colgados en el escenario, colgando media sombra con alambre, para que se tape la claridad que tenía el estadio polideportivo. Las manos de los jugadores llenas de alambre, estiradas, porque tenían que subir escaleras de 10 metros, Billy Bronstrup, Michael Garay, Gerald Mayer, Jorge Mayer, todos esos chicos, trabajaron a destajo, les tocó jugar con las manos llenas de, de moretones de los alambres que pusieron. Así que imaginate que fue bastante sufrido el, nuestro primer Panamericano, que bueno, fue un éxito, realmente fue un éxito, a Neil Cahul, todavía tengo relación, charlamos con él, el primer campeón Panamericano de Badminton de Canadá, pero fue realmente el puntapié inicial, fue hermoso, y fue el debut del Badminton, digamos, a nivel Panamericano. Contanos un poquito de esa camada, me interesa y además, lo hablábamos antes de iniciar el programa, que estaría muy bueno poder contactarnos con estos jugadores, y que nos cuenten su experiencia, y también encontrarlos con los jugadores nuevos, como mencionaste, ahí tenemos jugadores muy jóvenes, que están en el alto rendimiento, verdaderamente apuntando el alto rendimiento, con una gran gestión que se está haciendo en el escenario, un buen trabajo del equipo nacional, pero contanos un poquito, un minutito, ¿cómo fue esa camada? ¿Qué características tenían esos jugadores? Esa camada era toda básicamente de Misiones, de la provincia de Misiones, era todo del Unión Cultural Deportiva Eldorado, el club pionero en todo esto, de 1.93 me voy, en el 92, cuando vuelvo del exterior me voy a Eldorado, a trabajar la primera vez, a ver a los jugadores en ese lugar, en el mismo donde se criaban, jugaban con un techo muy bajo, que hacía imposible jugar al Badminton, pero eran excelentes atletas, entonces a partir de ahí se fueron surgiendo los mejores de Argentina, y cuando salió el primer torneo internacional, que fue en septiembre del 94, un viaje grande, el primer viaje grande del Badminton, más allá de algunos viajes a Perú, a Brasil, a Uruguay, sale el abierto de los Estados Unidos, el US Open, que había que llevar un equipo grande, y bueno, la elección fue, claramente, todos jugadores del Dorado, más una apuesta de Tandil, y una apuesta de Mar del Plata, que fue la idea, que en algún momento fue resistido, porque dijimos, hay que abrir esos dos lugares que también están jugando, fue en 1994, estaban jugando, yo tenía una escuela en el Senar, trabajaba con los jugadores ahí, venían todos jugadores de Merlo, de Ciudadela, de Morón, de Capital Federal, y por otro lado, tenía los jugadores que estaban en Mar del Plata, en Tandil, y en el Dorado, no había otro foco de Badminton, era muy poco el Badminton, había que armar con eso, y los chicos del Dorado, la verdad, y las chicas, nos han dejado muy bien parados, ahí fue la primera participación en un mundial, en 1995, no me la cuentes, no me la cuentes ahora, ahora vamos a una pausa, y nos contás toda la experiencia, y de los viajes, porque has tenido muchos viajes, a cargo de la Selección Nacional, y también quiero que me cuentes, la experiencia de presentar el deporte, en los Juegos Nacionales Evita, y demás cuestiones, vamos a la pausa, y ahí nos contás todo eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Ricky, bueno, antes de la pausa, te pedí que nos contaras, cómo fueron las competencias internacionales, que tuvieron en esa época, con estos legendarios jugadores argentinos, ahí nos contaste un poquito, cómo estaban trabajando en el Senar, quiénes eran los referentes, pero bueno, contanos la experiencia del viaje de Estados Unidos, y de los mundiales que han participado, por favor. fue muy lindo, y fue muy lindo porque fueron los primeros, los pioneros, generalmente, yo soy de los que piensan que no pueden nunca olvidar la historia, y si respetás la historia, respetás mucho más que si no la respetara, ¿no? la idea que la historia es muy interesante, para ser contada, nuestros nietos, quienes sean, el primer torneo internacional fue el abierto de Estados Unidos, en Los Ángeles, se jugó en la cancha donde los Lakers hacían de local, fue una experiencia única, fuimos a parar todos a la clasificación, a la quali, digamos, del torneo, era muy fuerte, el torneo de circuito mundial, y nuestros chicos no habían jugado nada más que en Brastur, el sur de Brasil, Jorge Meijer entró directamente al cuadro principal, que era muy interesante esa invitación, digamos, y todos los demás fueron a la quali, costó muchísimo, tuvimos seis días de curso con el número seis del mundo, que era Sao Siyong de China, fue mortífero el curso, quedaron todos los chicos destruidos, porque nunca habíamos tenido entrenamiento de semejante nivel, durante tanto tiempo, en el torneo, ya en el torneo, Jorge resistió bien, el primer partido lo hizo bastante bueno, pero bueno, fue difícil, el aprendizaje fue muy bueno, pero al año siguiente nomás venía Panamericanos, y primera Copa Subirman, que es el mundial de badminton por equipos, y a su vez individual, fue una experiencia muy buena, ese fue extraordinario, el Panamericano, la verdad que sí, en ese mismo año también hubo varios torneos, pero lo más importante fue esa gira por Europa, estuvo muy interesante, la primera vez que se iba a Suiza a jugar una Copa, una Copa donde nos tocó en el grupo, llegamos a la final del grupo, perdimos con Eslovenia la final del grupo, el ascenso al grupo de arriba, pero para nosotros fue muy buena actuación, ganarle a Malta, ganarle a Brasil, en la Copa Subirman 3-2, una actuación de Jorge Meyer de Escollante, le gana a Euclide Freitas, y ganamos 3-2 con Brasil, y lo dejamos a Brasil, tercero del grupo, después perdimos 3-2 con Eslovenia, y no pudimos ascender al de arriba, era muy difícil subir en Copa Subirman antes, era como subir a la C de badminton, de fútbol digamos, pero después de eso también vino el preolímpico en Buenos Aires, también interesante, porque los Juegos Olímpicos de Atlanta también tenían un preolímpico, hubo un torneo internacional por el circuito mundial, y así seguimos con eventos uno atrás de otro, durante muchos años seguimos, porque fue el tema, en Argentina corría la época del 1-1 también, fuimos a jugar la primera Copa Tomas, la primera Copa Tomas solo de varones, estaba la Copa Uber de mujeres, la Copa Tomas fue a Nueva Zelanda, también tuvimos que llevar el equipo ahí, fue una experiencia extraordinaria, los chicos tomando el vuelo transpolar, que después de ahí dejó de funcionar, es decir, para la vida social de estos chicos de misiones, era extraordinario poder viajar por todo el planeta, y ir jugando su deporte, en un momento donde Argentina tenía esa visión fantasma, de trabajar con el 1-1, que todos sabíamos que en algún momento se iba a cortar, llegó ese momento, pero los Panamericanos marcaron un antes y un después, pero después fuimos al Mundial de Edimburgo, muy interesante también, se aprendió mucho en ese Mundial también, realmente todas las cosas buenas, fueron unos años muy lindos, después seguimos ligados al deporte, más allá de la crisis del 2001, que fue tremenda para nuestro deporte, no entró más importación, no había plumas, no había plumas ni de plástico siquiera, fue un bajón muy grande que hubo, se pudo recuperar un poco en el 2003, se siguió jugando a los ponchazos, digamos, por alguna u otra manera, pero bueno, costaba, ya costaba convocar gente, hubo años, como en 1997, que hubo más de 50 torneos en Argentina, es decir, había mucha actividad, digamos, cayó mucho en el 2001, para generalizar un poco, volvió a crecer un poco, y subió en el siglo siguiente, del 2000 al 2010, subió un poquito más hasta el 2011, que fue el último año que yo tuve, en la federación, después siguió, siguió el deporte su camino, obviamente, yo tenía como una meta, no perder nunca un partido contra Chile, y era como que tenía esa medida, y íbamos cayendo por falta de apoyo nacional, en su momento, el ámbito quedó muy relegado, cuando son los deportes, en cuanto a presupuesto, no había una acción directa, de parte de nuestros dirigentes, de la Secretaría de Deportes, no había como un apoyo, para el deporte, caímos a tener menos presupuesto, que con la Bofilia, y no es por desmerecer a las palomas mensajeras, sino que, un deporte olímpico tenía menos presupuesto, que los deportes con palomas mensajeras, fue como tocar un piso grande, en su momento, era como que, el último juego que yo conduje a la selección, fue en los Juegos del Alba, y era que, en Maracaibo, en Venezuela, y al volver, dije, ya no tengo nada más que dar, es decir, es como que, vamos a hacer un costado, hubo un cambio de dirigencia alto, pero, me alejé unos años, porque también estaba trabajando con Cavady, perdón, y bueno, fueron esos dos, y bueno, seguí por otro camino, que venía, en ese camino, digamos, pero en ese momento, 2011, también fue nuestro primer mundial de Cavady, y bueno, quedó la selección en otras manos, yo arranco otro camino, pero siempre cerca del Badminton, es decir, donde me he ido, he estado con Badminton, digamos, ¿no? Pero sí, hay muy ricas historias en esa época, de viajeros, digamos, éramos como a pulmón, pero había una, hasta el 2000 era una cosa, y del 2000 adelante fue otra cosa, es decir, el gobierno y la situación sociopolítica de Argentina, jugó su partida en esto, ¿no? Hasta el 2000 estuvo bastante bien, hasta el 99, y después de ahí en adelante, costó mucho la recuperación hasta 2005, 2006, que se recuperó un poquito más, hasta los tiempos que tenemos ahora, que está bastante bien recuperado. Bueno, te quiero preguntar, porque algo que fue fundamental en esta última etapa, fue el atendimiento de los Juegos Olímpicos de la Juventud, y también las políticas nacionales, te pregunto, ¿cuál es tu apreciación de la inclusión del Badminton en los Juegos Nacionales Evita? ¿Cómo viste vos los Juegos Olímpicos? O sea, por lo menos, ¿qué dimensión quedó de lo que fue para el Badminton esos Juegos? Y bueno, también esa exhibición que marcó un poco una historia, que nos permite hoy tener los Juegos, el Badminton en los Juegos Nacionales Evita, que me parece que es muy bueno para el desarrollo deportivo. Bien, yo venía con la idea de los Juegos Evita, desde el año, yo trabajé en los Juegos Evita 2003, en Jujuy, 2002 en La Pampa, 2001 en Santa Fe, 2002 en La Pampa, 2003 en Jujuy, 2004 en Misiones, 2005 en San Juan, Catá y La Rioja, 2006 en Río Tercero, y a partir de 2007 fue Mar del Plata. Hasta el 2010 fui parte del cúmulo de profesionales que conducía los Juegos, yo trabajaba para la Secretaría de Deportes de la Nación, y en los Juegos donde no había nadie arrancamos. Desde el año 2006 que vengo insistiendo, y Gabriel André, un director nacional de fomento deportivo de hace tantos años, es testigo de esa insistencia. Por eso, una vez cuando entregó la Copa, que vos estabas ahí en ese momento, que entrega la Copa, tanto el equipo de Buenos Aires como de Chubut, que fuimos los que más medallas sacamos en general, en las dos primeras ediciones de los Juegos que yo estuve ligado, entonces él dijo, mirá, tanto que echaste las tarlipes, digamos, acá está, está el badminton en los Juegos. Fue un trabajito lindo, la verdad que fue un trabajito lindo, medio de picaceso, de siempre decir, algún día van a tener que darle bolilla al deporte, ustedes están ante el tercer deporte más jugado del planeta Tierra, que es el badminton, vende más raqueta el badminton, que squash y tenis sumadas, es decir, hay muchísima gente jugando badminton, es el tercero, tengan en cuenta fútbol, tenis de mesa, badminton, no hay otro que tenga más cantidad de practicantes, le digo, ¿cuándo lo vamos a reconocer? ¿Cuándo? ¿Cuándo le vamos a dar el lugar que tiene? Y 2014 fue el punto de inflexión, fue el punto de inflexión yo creo que del badminton, vino un crecimiento meteórico, recuerdo muy bien la primera edición de los Juegos Evita, que las provincias tuvieron que mandar gente sin tener nadie jugando a la provincia. Recuerdo estar dirigiendo un partido, no recuerdo quién, pero uno de las duplas, doble masculino era, y uno de los profes me dice, cambio profe, se me cansó el pibe, está cansado, viene el cambio. Le digo, no, pero mire maestro, no se puede meter el cambio en el medio del partido, de badminton no es, uy, ¿cómo? pero si yo te reglamento, no, no, era arreglar todo esto de las 18 provincias, 19 que fueron la primera edición, en la segunda edición, 2015, fue perfecto, fueron todas las provincias, ya había un desarrollo bastante bueno, fue muy lindo realmente ese salto como de calidad, y a partir de ahí quedó en los Evita. Los Juegos de la Juventud fueron magníficos, fueron una exposición mundial, la verdad que sí, yo en esa época estaba muy de cerca con la CAD, trabajando codo a codo, realmente fue un momento de mucho laburo, de mucha creación, mucho planeamiento para lo que está pasando ahora, que es un crecimiento de esta entidad tan importante, pero lo vivimos más de lejos en ese momento, pero yo desde Chubut obviamente, en ese momento 2018 estaba en Córdoba, pero estaba trasladándome ya para allá, fue una cosa que fue inolvidable, realmente fue inolvidable, y creo que marcó un antes y un después, tener un Juego Olímpico en casa, aunque sea de la juventud, que no es la misma magnitud de un Juego Olímpico de mayores, fue un Juego Olímpico inolvidable, fue un momento que no se va a olvidar por muchos años, y lo bueno que lo vamos a seguir cosechando los frutos que dejo. Ricky, nos quedan dos minutitos de este bloque, para terminar el segundo bloque, y después tenemos una entrevista ya pautada, pero quisiera que nos cuentes cuál es tu presente, qué pasa con Coda Sport, que es un agente difusor del badminton también, pero bueno, el Coda Sport levanta la bandera de muchos deportes alternativos, y bueno, en un minuto y medio, que es nada para vos, porque nos dimos cuenta de que no te cuesta hablar, que nos puedas sintetizar qué es el Coda Sport y dónde es la próxima capacitación que van a estar haciendo. Estamos trabajando todo virtual por el momento, pero Coda Sport es la ONG que tiene sede en Argentina, y tiene nueve países de filial, así que lo pueden encontrar en deportesalternativos.com, ahí está todo el acceso al inicio, de que te recibe Coda Sport, que es el agente difusor de 444 deportes en Argentina y toda Latinoamérica, así que somos el primer punto de partida de todo esto, quienes quieran conocer otros deportes, otros deportes que no son hegemónicos, en algunos casos, en algunos países son muy fuertes, pero en otros países son alternativos, así que se trata de eso, de conocer un mundo deportivo que está oculto, los medios de comunicación no les interesa mucho difundir otros deportes que no son los conocidos, que no son los que venden, pero acá pasa por el lado de la recreación, de la educación física, y de apostar un poco a ampliar esa mente, tenemos internet disponible, muchos tienen disponibilidad de viajar, lo pueden hacer y saber que todo lo que aprenden pueden disfrutarlo con la gente, es una gran herramienta de intervención comunitaria, social, conocer, conocer muchos de los deportes que nos rodean, que son hermosos, y siempre nos quedamos con la docena que conocemos por la televisión, que nos enseñan en el profesorado de educación física también, que nos enseñan, esas docenas que nos enseñan, acá estamos tratando de ampliarlo, y venimos bien, venimos con mucho lazo con los profesorados, y muchísimos alumnos desde México hasta Argentina, estamos plagados, por suerte, laburando mucho, un par de años antes de la pandemia, arrancamos con la virtualidad, y bueno, seguimos con eso, en eso estamos. Muy bien, doy fe porque muchos docentes que conocen el badminton, trabajo en el área de formación docente, y me dicen, lo conozco por Coda Sport. Así que, Ricky, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu recorrido, las ganas de seguir difundiendo y trabajando para este hermoso deporte, te mando un fuerte abrazo, y seguramente nos encontremos por Chubut en algún momento, ahí en Sarmiento, a jugar, hacé las dos canchas que te faltan, así hacemos un mega torneo en Sarmiento. Y un corderito, un corderito que espera cuando vengas, ¿acordaste? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en el tercer bloque nos vamos a estar encontrando con Mariana, que tiene entrevistas súper interesantes de una trieta argentina, así que nos vemos después del corte. El planeta, nuestra casa común, la casa de la humanidad, hoy, está en una situación grave, compleja, Cuidarlo, es una obligación, de esto, depende la supervivencia, no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. la batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la confederación argentina de deportes, constituimos alianzas estratégicas, junto a Fundación Espoterra, Clip Solar y Gia Sustentable, creando el Programa Federal de Deporte Sostenible, ProFedes. una iniciativa ambiciosa en nuestro país que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar al medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. ¡Vamos a cambiarlo! ¡Vamos a trabajar unidos! ¡Con solidaridad! ¡Aportando nuestro granito de arena! ¡Para formar una gran montaña! ¡Para generar conductas amigables! ¡Que nos permitan conservar la casa de la humanidad! ¿Y vos? ¿Qué haces para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano, de la Selección Argentina de Canotaje, y mi manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos, para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mori Victoria, nadadora de aguas heladas, y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua, para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Elena Jaromica, nadadora de aguas heladas, y lo que hago es cada dos meses, cambio algún producto que uso diariamente, que no requieran plásticos, como por ejemplo, los episodios de desodorante, pasta dental. Me llamo Guillermina Lazzari, soy ex jugadora de fútbol, trabajo para el deporte y para los objetivos de desarrollo sostenible, y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas, cuidemos el planeta, que tu huella sea el deporte. En equipo, vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. en equipo, cuidemos nuestra casa. Bueno, en nuestro tercer bloque, tenemos una entrevista excelente, y nuestra entrevistadora, nuestra encargada de toda el área, de descubriendo a los protagonistas, Mariana Estelato. Hola Mariana, ¿cómo estás? Contanos un poquito con quién vamos a hablar hoy, y por dónde pasa la charla tuya. Contanos un poquito. Hola Ale, buen día, qué bueno que estamos por acá, te cuento. Es una charla súper interesante, con Ailén Oliva, es una atleta muy, muy capaz, muy jovencita, por suerte, empezó jugando al badminton, gracias a su hermano Nicolás Oliva, jugador ya de la selección argentina de badminton, así que es imperdible, tiene muy buenas historias para contarnos. Bueno, vamos a verla. Hola, buenos días, nos encontramos acá con Ailén Oliva, una de las jugadoras de la selección argentina de badminton, es para el programa Descubriendo el badminton, que nos permite la Confederación Argentina del Deporte, dar a conocer estos deportes de la República Argentina. Hola Ailén, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿qué tal? Qué bueno, muchísimas gracias por participar, y bueno Ailén, contanos un poquito, ¿de dónde nace esta pasión del badminton? ¿Cómo empezaste a jugar? ¿Cuándo? Fue más que nada por mi hermano, porque él es el que empezó en la familia a jugar, y como familia le acompañábamos siempre a ver torneos, a verlo a jugar, y de ver tanta la competencia y el juego, es algo que me gustó muchísimo, y entonces a partir de ahí empecé a entrenar, y día tras día empecé a jugar, y apasionarme por el deporte. ¿Y vos ibas al mismo colegio? Porque él me contó que también habían arrancado como en el colegio, con el badminton, y después pasaron... Claro, sí, el deporte nos lo presentó nuestro profesor de educación física de primaria, y bueno, él es el que más se metió en principio, y yo arranqué después, y también por ver el juego y las competencias. ¿Cómo es esto de compartir en familia un deporte? Qué bueno que justo con tu hermano pudieron empezar a jugarlo. A mí me gusta, la verdad que sí, y yo me quedo bastante bien. Obviamente a veces somos hermanos, pero familia es cerca, porque imagínate que estoy todo el día ya entrenando, y casi que ni estoy en casa, y tenerlo a él es como tener también familia, entonces me gusta. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo ha cambiado tu vida con esto de ser un atleta de alto rendimiento? ¿Vos estudiás? ¿Seguís estudiando algo? ¿Estás en el secundario? ¿O empezaste a estudiar algo que te guste? Sí, estoy en el secundario, estoy en quinto año, me queda el año que viene y termino, y este sería mi tercer año, que estoy haciendo el colegio a distancia, por internet, por computadora, así que eso es algo que me cambió bastante. ¿Y cómo es tu semana? ¿Entrenas todos los días? ¿Cómo se desarrolla tu semana deportivamente y escolarmente? ¿A distancia la haces a la noche? ¿Cómo te manejas? Claro, sí, yo entreno, me levanto a las seis y media de la mañana, y a las nueve llevo al cenar, de ahí entreno hasta las doce, y después a las una y media arranco hasta las cuatro y media más o menos. Y sí, después el tema del colegio lo hago después de entrenar normalmente, tipo, no sé, cuando pueda, cuando puedo, porque, o sea, el tema, hay veces que termino de entrenar y estoy fundida, y nada, lo último que quiero hacer es ponerme a estudiar, pero bueno, hay veces que obviamente tengo que hacerlo, porque si no me retraso, pero bueno, sí. O sea que, podríamos decir que, igual un atleta de alto rendimiento puede seguir estudiando, puede, después seguir alguna carrera, ¿cómo lo ves eso en un futuro? ¿Qué te gustaría hacer? Realmente. ¿Qué quiero hacer todavía? No sé. Pero, sí, o sea, considero que es algo muy importante el estudio, y es algo que quiero hacer, quiero estudiar, quiero formarme en algo, pero bueno, todavía no sé qué, qué era. Y, contame, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo fue esto de llegar a ser una jugadora de la selección? ¿No? Porque, y bueno, ¿cuál fue tu primera medalla? ¿O tu primer torneo? Contame un poquito más. Bueno, soy del club de EXPA, y empecé en la selección, porque una vez me citaron ir al CINAR, y a partir de ahí que estoy, que entreno ahí, que soy bardera de la selección, y recuerdo que, uno de mis primeros torneos fue en un nacional en Neuquén, que, con una compañera de dobles, conseguimos el primer puesto, así que, la pasé bien, me re gustó, aparte, mi primera experiencia, fue algo muy lindo. Qué bueno, ¿y alguna medalla que hayas tenido, que ganaste? Medalla es así, bueno, por ejemplo, hace un, hace, unas semanas atrás, jugamos un torneo, en Perú, quedé en el, tercer puesto, con también una compañera, y bueno, y en años anteriores, en Sudamericanos, el año pasado, quedé en tercer puesto, en singles, que también me, una experiencia muy buena, y no sé. ¿Y qué se siente, eso de que te pongan una medalla, y decís, estoy representando a un país, no es que, ay, estoy jugando por jugar, ¿no? Eso de, para que, te están viendo futuros deportistas, o futuros chicos, que están incursionando, recién ahora en el badminton, y, a ver, esa emoción de tener una medalla puesta, debe ser, supongo que maravillosa. Sí, es una satisfacción, muy, sí, muy linda, me encanta, me encanta representar al país, y siempre dejar, el país en lo más alto posible, es algo que, que genera, una alegría enorme, y, sí, aparte, me gusta mucho jugar, y poder hacer eso, y, y, tener buenos, la verdad que es, es genial. ¿Tenés la posibilidad de compartir, por ejemplo, algún viaje con tu familia, te acompañan tus padres, o no, a veces, hace que no puedan ir? Es. ¿Cómo son los viajes? Sí, normalmente, cuando era más chica, me salía a acompañar mi papá, y, bueno, mi hermano también, con mi hermano, viajo a todos, todos los torneos, porque él también juega, pero, bueno, ahora ya no, mi papá no, no suele ir, mi mamá tampoco, pero, qué sé yo, está mi hermano, siempre, siempre voy con mi hermano. ¿Y si tu hermano, decidiese hoy en día, no jugar más, vos qué harías, ¿seguís jugando igual? Sí, sí, sigo de acá, sí, no, me encanta jugar, me encantan los torridos, me encanta competir, es algo que me apasiona muchísimo. O sea, ya quedaste para el banditón más, ya. Sí, sí, por ahora sí, espero sí. ¿Qué otras actividades, o deporte, te gustan, Ailén, pero no me respondas ahora, vamos a una pausa, y así me la respondes cuando volvemos, ¿sí? Dale. Ailén, 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 Gracias por ver el video. 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 Acá estamos con Ailén, seguimos en este segundo bloque. Ailén, contame, ¿qué otro deporte te gusta? ¿Antes del badminton hacías alguna otra cosa? ¿Tenés algún atleta favorito? ¿Algún equipo de fútbol, de volei que te guste? Contame un poquito respecto a vos ahora. Yo hacía patín artístico hasta más o menos a los 11 años. O sea, empecé desde que empecé desde muy chica, tipo cuatro años. Y bueno, después me cambié al badminton. Y me gusta mucho cualquier deporte. La verdad que disfruto mucho el deporte. Me gusta el tenis, el fútbol. Bueno, patín, me gusta, me gusta el patín sobre hielo también. Me gusta, sí, de todo. Buenísimo. El volei también. ¿Y algún deportista así fanática de algo que te guste? No sé si es que tengo algún tipo de deportista así favorito. Pero hay varios deportistas que admiro mucho. Por ejemplo, Paula Parieto. La verdad que es una genia. Todo lo que hace, todo su entrega, su esfuerzo. Y bueno, la verdad que me parece una excelente deportista. Ella es uno de los ejemplos de atletas que demuestra que se puede llegar a ser un profesional como es ella, con la parte de la medicina. Y no dejar nunca de entrenarse y amar el deporte. Ella es uno de los grandes ejemplos del deporte hoy en día. Sí, la verdad que sí. Es muy admirable, la verdad. Todo lo que hizo y todo lo que sigue haciendo. Otro deportista, por ejemplo, del Potro también. Porque es como que nunca se rime. Porque pasó por un montón de lesiones y él sigue, él sigue. Y es algo que también me inspira mucho porque yo hace un tiempo que estoy saliendo de una lesión. Y nada, verlo a él, que es un excelente deportista y que pasó por un montón de cosas y siempre vuelve. La verdad que es muy admirable. ¿Y pudiste ir y visitar cuando se hicieron los Juegos Olímpicos acá en Buenos Aires? ¿Pudiste participar de ir a ver badminton, de participar con los atletas en algo? Sí, 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 fui porque me encantaba. Ahí ya estabas jugando. Sí, era parte del seleccionado. Participó mi compañero. Los fuimos a ver todos recopados. Bueno, y también vimos otras disciplinas. Pasamos por tenis de mesa. No sé, y de todo, porque hay de todo en los Juegos Olímpicos. ¿Y a vos tu estarías para un Juego Olímpico? Así que sí. Sí, es mi sueño, obviamente. Creo que es el sueño del país deportista poder representar a su país en los Juegos Olímpicos. La verdad que sí, me encantaría. Me encantaría. Qué bueno. Eso es, la verdad que sí, yo creo que de cualquier atleta que ya tiene, aunque sea la posibilidad de ingresar a un seleccionado como el nuestro, el próximo paso es eso, ¿no? Llegar a jugar los Juegos Olímpicos. Porque es un esfuerzo enorme que ustedes hacen. Y la verdad los felicito. Me encanta, me encanta que puedan. ¿Y cómo es esto? ¿Qué pensás vos con tu edad y todo? Y ya que sos una mujer del deporte, ¿qué pensás en esto de la política de género, la igualdad de género en el deporte también? ¿Qué visión tenés con respecto a eso? Bueno, por ejemplo, en el badminton es algo que es muy igual. No hay diferenciación entre los géneros, la verdad que es muy bueno. Tenés jueces y todo así de cualquier género. Y la verdad que estoy contenta con eso. No, no hay diferenciación en nada. Buenísimo. Es algo que hoy en día está creciendo mucho. Y está creciendo mucho la participación de la mujer en el deporte. Hay mucha capacitación con respecto a eso. Y bueno, está bueno que vos como mujer y participante también de algo tan importante como un seleccionado puedan transitarlo de la mejor manera posible donde no haya tantas diferencias. Y bueno, la verdad que te deseo un futuro hermoso, próspero, que sigas entrenando porque la verdad que sos maravillosa. Gracias. Y bueno, vamos a tratar de apoyarlos de ahora en más todo lo que se pueda. Y que el badminton siga creciendo un poco este programa. Lo que quiere lograr es esto, dar a conocer todo lo que es el deporte y más sobre todo los deportes no convencionales o no tan conocidos como ser el fútbol, el tenis, que hoy en día está muy en auge. Pero queríamos hablar con esto, con los atletas que se formaron, que son nuestro pilar hoy para lograr ser grandes atletas en un futuro y seguir representándonos. Así que te agradezco muchísimo por tu tiempo. Y bueno, nos estaremos viendo pronto. Gracias, Ailén, muy amable. Gracias a vos. Nos vemos. Bueno, fantástica la charla. Muchas gracias, Ailén. Mariana, ¿qué te pareció? Viste, Ale, qué bueno, la verdad. Es muy jovencita, no la dejen de seguir. Tiene mucho futuro en el badminton. Recién arranca siendo una gran atleta de alto rendimiento. Así que bueno, sigamos a la selección de badminton. Bueno, muy bien. Nos vemos la semana que viene, el próximo viernes, 11 de la mañana, para encontrarnos en este programa que es Descubriendo el Badminton. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.